Vamos a ver por aquí, viene Rosita Calto Ochoa, le vamos a comprar limón, toda una guerrera de la vida, es más ya me vio, así como ven de lejos ya me vio. Quiero limón, quiero limón, gracias, quiero un kilo de limón, es que la vi ahorita ya. Un kilo de limón, aquí, aquí échele Rosita, un kilo de limón, un kilo, aquí mire, un kilo, si, vamos a comprarle limón a Rosita Calto Ochoa. ¡Vamos! 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 Limoncito para una rica agüita de limón. Le vamos a dar, ya le di hace ratito un apoyito allá, en su lugar, por eso ahorita. ¿Qué peso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le doy este de más. Le doy este de más. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto? ¿Quieres llamar? No, ya. A ver, vamos a ver aquí a Rosita Calto Ochoa, le vamos a dar lo de su limón y aparte. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Muchito un poquito! ¡No, ya! Ya, ya con esto, ya. Ya ves, ya me quiere dar más. ¡Eso! ¡Eso, Rosita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Órale! ¡Vamos! 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 Gracias.